18.30 horas me saco de domicilio y alrededor de las 19.30 vuelvo y encuentro toda la casa revuelta pensando que mi señora había revuelto la casa, dejado todo así nomás y había ido a comprar. Me llamaba la atención pero igual, en ese momento pensé eso, no pensé nunca nada porque no vi nada por ese quedado, nada. Abrir con la llave normal toda la casa y bueno cuando me encuentro con ella la saco a buscar, la encuentro y le venimos hablando y le vengo diciendo, fíjate que me dejaste toda la casa desarmada y te vas. Y yo me dice, pero no, si yo dejé todo ordenado. Bueno, cuando entra ella se encara al dormitorio, entra allá y me dice, no, yo Juan esto no lo dejé así. Y bueno, y ahí no me di cuenta yo que me estaba pasando algo, que me habían, que me, o sea, me habían entrado a robar. ¿Cómo entraron? Si vos ves la casa tiene reja por todo lado. Entró la persona chiquita y bueno. ¿Por entre las rejas? Sí, entre las rejas. Y ahí me robaron las cosas, después vino la policía a todo bien porque vino enseguida y los peritos también vino enseguida, se portaban muy bien. Tomaron huellas digitales. ¿Qué se llevaron? Una Nobu, un celular, un DVD. ¿Vos que dejaste la casa sola? No, una tabla también, creo que no está. También le dije a la comisaría, si ahora me acuerdo, me voy a cambiar. ¿Qué sensación te deja después de encontrarte esa situación? La verdad te digo, yo, me pasó siete y media tarde. Mi hermano se fue de mi casa a las once de la noche. A las doce me llamó él que lo habían robado a él. Se aspiro al 700. ¿Qué querés que te diga? Soy otro más de los miles que nos pasan acá.